¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es la infancia? Esa parte de la vida de cada quien que con frecuencia se atesora en un caudal de memorias y de referencias insustituibles. Pues bien, los artistas plásticos en el intento de capturar esa etapa de la vida humana han desarrollado multitud de trabajos para dejar testimonio de lo que la niñez es en su época y a contribuir a la memoria de lo que son y han sido las niñas y los niños. El Museo Nacional de San Carlos presenta la exposición Poética de la Infancia, los niños en el arte, en la cual presenta un recorrido por la historia del arte a través de cómo los infantes han sido vistos por los pintores. Con obras que van desde el siglo XVI al XX, podremos recorrer en esta exposición las ideas, las miradas y las memorias de la infancia. Piezas de artistas como Joaquín Sorolla, Ten Kate, Germán Gedobios, Pelegrín Clavé y Federico de Madrazo son expuestas para encontrarnos con la historia de la niñez en el tiempo y, ¿por qué no?, con nuestra propia historia de infancia a través de los ojos de quienes, desde los cuadros, nos invitan al encuentro y a la memoria. El Museo Nacional de San Carlos se encuentra en Puente de Alvarado 50, en la colonia Tabacalera, muy cerca de la estación del Metro Revolución, y se encuentra abierto de miércoles a lunes. El ex Teresa Arte actual es un espacio artístico que se ha caracterizado por las exploraciones en torno al cuerpo. Performance, instalaciones, obras en multimedia son las expresiones fundamentales de su propuesta, propiciando siempre el cuestionamiento de los símbolos y modos de lo que creemos normal. A través del arte, el ex Teresa es un espacio cuya alternatividad es vigorosamente impulsada por jóvenes artistas. Por estos días podremos encontrarnos con Comunidad Imaginaria, Cuerpos en Fuga, de Mirna Roldán, quien pone en el centro de la creación y del debate al cuerpo y la manera en cómo lo construimos mujeres y hombres. Además de cuestionarse y cuestionar a los visitantes sobre cómo establecemos relaciones afectivas y emocionales a partir de las relaciones de género. Anímese a visitar esta exposición y a preguntarse sobre estos temas que nos tocan en lo más básico que nos habita y que nos construye como personas. El ex Teresa Arte actual está en Licenciado Primo de Verdad, número 8, en el preciso corazón del Centro Histórico, de martes a domingo. Muchas gracias. Hasta la próxima.